Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con una receta de caos, rabia e incertidumbre, porque hoy hablamos de la final de infarto de Argentina en la carrera por la presidencia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 16 de noviembre. En tres días, Argentina define quién será su próximo presidente, entre el ministro de Hacienda del actual gobierno, Sergio Massa, y el economista Javier Milei, quien es el último fenómeno político del continente. Extrovertido es un adjetivo que se le queda cortico a este político neoliberal, libertario y de ultraderecha. Detrás de la caricatura de un hombre que grita, que vocifera y que carga una motosierra, hay una emoción que genera entre votantes jóvenes, muchos hombres y personas hartas de un país que vive entre crisis económicas desde hace unas dos décadas. Hoy hablamos de su fenómeno, de sus aliados y de cómo la próxima presidencia argentina entra a jugar en la escena de liderazgos de izquierda en el continente. Juan Elman es periodista argentino y escribe en Cenital, un proyecto de periodismo independiente en el sur del continente. Gracias por pasar por acá. Un placer. Gracias a ustedes. Quisiera que nos contaras y nos describieras cómo está el ambiente ahorita en Argentina. ¿Esto de la elección presidencial y de la segunda vuelta es un tema? Es un re-tema. Sí, sí. Hay mucha ansiedad, mucha atención. Para que sea mi ideal, el debate tuvo picos de rating acá, el debate del otro día entre Millet y Massa. Hay una conversación permanente en torno a las elecciones. Aparece en intervenciones de subtes, en las redes sociales ni hablar, en las paredes. O sea, hay también como un pico de pronunciamientos. Yo estaba pensando esta mañana, creo que en ninguna elección tuvimos tantos pronunciamientos, sobre todo en contra de un candidato, que es lo que estamos viendo en muchas figuras de la cultura y de distintos lados. Y también el ambiente está atravesado por la incertidumbre, porque realmente no sabemos qué va a pasar el domingo. Nadie sabe realmente cómo va a resultar la elección. ¿De dónde tú has reporteado que sale esta base que apoya a Millet, que es un tipo peculiar, por decirlo así, en la política? ¿Cómo está recogiendo apoyos para llegar con posibilidades de ganar este domingo? A ver, creo que las claves de por qué Millet logra ese apoyo que lo mete en la segunda vuelta con el 30% de los votos, primero son diversas. Una, sin dudas, está en el hecho de que Millet no proviene de ninguna de las dos coaliciones que protagonizaron la política argentina, por lo menos desde hace una década, ¿no? Hablamos del kirchnerismo y el macrismo, para sintetizarlo. Un espacio de centro izquierda, el peronismo y otro espacio de centro derecha, ¿no? Millet viene a romper un poco con ese clivaje, expresa sobre todo el hartazgo, ¿no? Que es la palabra que más circuló en este ciclo electoral, la idea del hartazgo, de la rabia que hay con la situación económica, principalmente jóvenes, ¿no? Millet tiene una base fundamental de apoyo en los jóvenes y sobre todo en los más jóvenes, o sea, chicos que quizás votan por primera vez o por segunda vez, chicos y chicas de menos de 25 años. Digo chicos y chicas, pero son más chicos, ¿no? Son más varones los jóvenes que apoyan a Millet, aunque hay que decir también que ha cosechado apoyos en diferentes capas sociales y en diferentes lugares geográficos del país. Creo que hay que entender que la base de apoyo de Millet en la segunda vuelta ha variado un poco, ¿no? Sobre todo después de lo que les decía recién, el apoyo explícito de Mauricio Macri a su candidatura. Entonces Millet ahora está apelando a una base más tradicional antiperonista, que no quiere que gane alguien de este gobierno, ¿no? Como es Sergio Massa, y por eso están confluyendo Millet. O sea, Millet por eso ya no habla tanto de esta grieta entre la casta política y la sociedad, sino más bien apunta a esta idea, a este clivaje entre continuidad y cambio. Las presidenciales son muy emocionales. ¿Qué emociones lees que hay entre los votantes de Millet y los de Massa? A ver, estoy pensando ahora, pero ciertamente creo que si hablamos de Esperanza, mi sensación es que eso le cabe más a Millet que a Massa. O sea, me parece que eso sintoniza más con los votantes de Millet. Por la parte de los votantes, Millet representa la idea de que él puede arrelear la economía, ¿no? Hay otros que no piensan tanto eso, pero lo votan simplemente por una cuestión de descarte o porque dicen que no se puede estar peor, ¿no? Así lo han dicho. Entonces creo que la Esperanza en este caso, no sé si es una emoción tan presente a la que pienso. O sea, yo siento que tiene más que ver con una sensación negativa. Al menos esta segunda vuelta está dominada por emociones negativas. Y pienso que en los votantes de Massa, si bien es cierto que algunos pueden tener esperanza de que él logre estabilizar el país, creo que lo que prima es el miedo. Pero creo que la palabra miedo es una palabra que en estas últimas semanas, en estos últimos días, apareció mucho entre votantes que quizás no tenían pensado votar por Massa a principios del año, pero que a medida que nos acercamos a la definición, bueno, lo van a votar por el temor que genera Millet. Una cosa de la que se habla mucho de Millet en podcast y en artículos que se escriben sobre él es su estabilidad mental. ¿Pesa eso a la hora de definir la segunda vuelta? Creo que no estamos seguros de a cuánta gente afecta eso, ¿no? O sea, la respuesta es que a un grupo seguro. Pero creo que algo de lo que estamos viviendo y creo que es, te diría, un síntoma del escenario político hoy en Argentina, y si me apuras un poco te diría que en otros países también, es que estamos un poco a ciegas por momentos de cuáles son los discursos, cuáles son las emociones, cuáles son las propuestas que más calan, las que más tienen impacto, las que más pueden definir el voto. O sea, uno a veces diría, bueno, ¿cómo alguien puede votar por un tipo así? Por varias cosas, pero en este momento estamos hablando de la estabilidad emocional. Y vos cuando le preguntás a sus votantes, te dicen, bueno, yo no puedo creer que alguien puede votar por el otro. Alguien estuvo, no sé, 20 años en política, alguien que habla demasiado coachado, digamos, a lo que se dijo por el debate de masa, que en general el consenso fue que a él le fue muy bien. Hay mucha gente que quizás no lo ve a Millet como lo ve una parte del sistema, o sea, no tiene esas dudas. Y mucha gente considera que esa rabia que Millet expresa, esa violencia por momentos, es legítima, digamos, y conecta mejor con lo que está pasando, ¿no? Hace solo unas horas el presidente Gustavo Petro anunció su apoyo a Sergio Massa, mientras que hace unos días el expresidente de derecha de Colombia, como Iván Duque y Andrés Pastrana, apoyan a Millet. ¿Cómo lees que una eventual presidencia de Millet puede entrar a jugar en los actuales liderazgos latinos, que son sobre todo de izquierda? Petro en Colombia, Lula en Brasil, Boric en Chile. Yo me imagino una presidencia de Millet muy parecida a la de Bolsonaro, sobre todo hacia el final de su mandato, ¿no? O sea, presidente aislado en el concierto internacional, con pocos socios, ¿no? Lo cual sería problemático para su narrativa de comerciar con la historia del mundo libre, ¿no? Pero me imagino Millet aislado, quizás con no tanta gravitación en el escenario multilateral y especialmente en latinoamericano. Y digo el caso del final del bolsonarismo por un dato clave, que es que Bolsonaro asumió con Trump como presidente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que entender que hubo un corte, o sea, en la política exterior de Bolsonaro. Y eso vuelve, estoy pensando ahora, eso vuelve aún más importante para Argentina la contienda en Estados Unidos, ¿no? El próximo año. O sea, creo que ahí en una presidencia de Millet se va a mirar muy, muy, muy de cerca la posibilidad de un triunfo de Trump, que le daría otra impronta a la política exterior de Millet y sin duda. Pues Juan, mucha suerte el domingo y gracias por pasar por acá. A ustedes. Gracias. Y arranca el día con estas movidas. Hoy y mañana, el presidente Gustavo Petro estará en San Francisco, en la cumbre de la APEC. El sábado llega a Caracas para una nueva bilateral con Nicolás Maduro este domingo. Luego de otra crisis en el proceso, se reactiva la mesa de negociación con la disidencia de alias Mordisco. Este mes habrá nuevas reuniones. Y por posibles delitos de corrupción, la Corte Suprema le abrió investigación al senador Godo, Óscar Barreto. Toda la movida de poder estalla al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.